Gracias, presidente. La M45 es una carretera que está construida en tramos, bajo un régimen de confesión denominada peaje en la sombra, es decir, la confesionaria recibe un pago cada vez que un coche la utiliza. En este contrato se dan al menos dos singularidades. La primera, que la autovía, desde su inauguración, alcanza el techo de tráfico estipulado. Alguien suspicaz diría que dicho techo estaba pensado para dar el máximo beneficio a la confesionaria desde el primer momento. La segunda, que las tarifas y el importe del pago máximo están indexadas a inflación, mucho más caro que la confesión de un crédito por cualquier banco. La autovía M45 se ha convertido en un lastre económico para la región. El sistema para su construcción y gestión ha sido desastroso, siendo generosos. Erros en el cálculo del valor de las expropiaciones, mala redacción de los contratos, pago de costas e intereses de demora. Todo esto va a suponer un coste final de la M45 de más de 2.000 millones de euros. Un ejemplo más del concepto de equidad que tiene el Partido Popular, en el que algunos se hacen ricos a costa de todos los madrileños. La derecha madrileña que nos ha llevado a triplicar la deuda de la comunidad en diez años. Para las empresas confesionarias, este proyecto se podría definir así. Riesgo mínimo, beneficios asegurados, negocio redondo. La comunidad intenta ahora reducir los pagos a las confesionarias de la M45. No podemos estar más de acuerdo, pero nos preocupan algunas cosas. Verá, señor consejero, el pasado 1 de octubre convocó la licitación del contrato de servicios de estudio de reequilibrio económico financiero del tramo 1 del M45. Contrato que ya fue licitado anteriormente y declarado desierto el 9 de abril de 2019. Comparando los dos pliegos de prescripciones técnicas, advertimos diferencias que no van a nuestro juicio precisamente en beneficio de la Administración. En el nuevo se elimina el mínimo de experiencia profesional de cinco años del jefe de estudio. También los tres años mínimos para el profesional licenciado en Derecho. Eso sí, en el nuevo pliego se incluye, en el nuevo pliego se incluye esta vez como elemento a tener en cuenta las alegaciones y recursos que presente la sociedad confesional y al respecto. Curioso. No terminamos de ver un compromiso claro por parte de la Consejería para la renegociación de la tarifa de equilibrio y sí de recoger las demandas de las constructoras. Pero además hay otra cuestión que nos llama la atención. El 30 de enero de 2018, en respuesta a una pregunta escrita, la Dirección General de Carreteras dice que ya está realizando los estudios pertinentes para determinar en qué medida y en qué términos las incidencias de explotación de la confesión puede afectar en su equilibrio económico financiero. Unos estudios de los que no hemos vuelto a saber nada. ¿Dónde están? ¿Qué dicen sus conclusiones? Queremos que nos lo explique, señor consejero. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es imprescindible intentar la renegociación del peaje en la sombra del año 45, pero nos preocupa que no se haga adecuadamente. Precedentes tenemos. Hagan un esfuerzo, señor consejero, y defiendan los intereses de los mavrileños y mavrileñas. Gracias, señor Vinagre. Señor Garrido.